Ya la envueltura, el envuelvamiento Ya le pusiste el pataste Mi abuelita dice el pañal Mi mamá también así le dice el pañal A mí le dice el pastaste ¿Cómo es? Ah, pataste Callate Mira que tal la chica ¿Quieren ver a la chica de los chapitas haciendo tamales? Aquí esta vez ¿Otra vez? Otra vez La otra vez lo habíamos hecho con Marta Lidia Pero qué bonito se miran todos haciendo tamales Lo más bonito cuando se los come a uno Ay, qué rico Está pendiente de traerle el regalo al hermanito De email dado De email le dice Ya no le dije a Ami Ami, es que yo le digo a Ami de cariño A mi email le dice Ah, yo digo porque se me sale Si quiero ver Pañal No se me sale Ajá, mejor haga respuesta Ay, ese cerrito todo Otro trastecito, nena Para poner allá Las hojas están bien bonitas O sea que las hojas están guapas No, o sea, no están así muy duras Porque hay unas que están bien duras Y se quiebran cuando uno las dobla Ajá, entonces ahí se me sirve Yo creo que ahí viene Está que hace suavecita ¿A qué edad aprendiste al volver tamales, Marta Lidia? Yo, a los doce. ¿Y usted, Lucía? Sí, como a los trece. ¿Y usted, Lucía, o a los trece? ¿Y usted, Lucía, o a los trece? ¿Y usted, Lucía, o a los trece? Sí, sí, sí. Un poquito. Ahí le hacemos la cacha. Más o menos. Y Jessica, ¿a los cuatro años aprendiste a...? Ah, Yolanda. Ah, ¿yolanda? ¿A los cuatro años aprendiste a volver tamales? Sí, sí, sí. ¿Tortear así más joven o igual? Igual. Ah. No puedo creer que seas prima de Marta Lidia. Uy, chica. No, yo no sabía que eran primos. Abunda la familia abajo. Yo no sabía que eran primos. No, no sabía que eran primos. No, no sabía. Como digo, piedras, piedras, que son piedras, dijo, se topan y ahora uno de humano. ¿Cómo se topan las piedras? No, las piedras, o sea, que son piedras, se pueden topar y ahora uno. No me entendió, Miguel. No, no lo entendió. Explícame vos, Marta Lidia. Que ella dijo, o sea, una piedra se puede, o sea, se puede topar con la piedra. Se puede reencontrar. Digamos que usted tire una piedra y deja una así, se puede topar porque a veces uno la trae con el pie o con la basura o así. Me entendió. Yo, más o menos, pero es el capítulo que dice. No, eso me parece decir. ¿O sea que me voy a contar con la piedra? Mira. Miguel ha traído una piedra en su casa y la piedra se va de vuelta. Miguel no entiende de lo que él estaba diciendo. Ay, don Miguel. Tú no vas, nena. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ay, qué rico se mira. Tranquilo, Miguel. Ya quiere, Miguel. Muchachos, mi debilidad de la comida, lo voy a aceptar. Solo por hoy voy a decir que es mi debilidad de la comida. Ustedes no lo sabían, pero se lo estoy diciendo. ¿Qué es tan rico que es comer, va? Ay, mi hijo, mi hijo. Ay, mi hijo, mi hijo. Ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Ay, mi hijo, mi hijo. Ay. Ay. Ay, chica, hoy te hice como una mujer fantástica. Ay, rabia. Ay, no salve la hoja. Yo creo que aquí iban a echar los tamales, ¿verdad? Ahí viene la mamá perrita, ¿verdad? ¿Qué está pasando conmigo? Mi mamá perrita. Mi mamá perrita. Sí, mire cómo salió. ¿Quién ha sido o no? Ay. ¿Qué querés, pues? Mi mamá. ¿Qué querés? En eso me hablas. No me moleste, decíme. ¿Y eso qué es? Ah, masa. Puch, se miró más blanquito. Mire, ve. O sea, que el de nosotros está moreno. Es raro. Es del mismo lugar. Qué rico. Van a salir esos tamales. Mucha vez menos todo. Y saborearlo con francés. No, ya, el ricado, qué rico está. Ese es un tamalito. ¿Quiero ver? Ah, yo lo hice. Mira, ve. Ese ya lo hice. Lo que pasa es que, lo que pasa es que la Jamie hace de diferentes precios. La Jamie hace el tamal económico. En cambio, la Luchi y la Marta hacen los tamales de 5 pesos. Está bueno que ponga mi venta de tamales. ¿Pondrías tu venta de tamales? Sí. Sí. Si compra la gente. Solo uno. Solo uno. Están chiquititos. Pero eso es. Apoyaste. No hay otro cucharón, va. No hay otro cucharón, va. No hay otro cucharón. A mí me cuesta por la mano. ¿Por qué? Porque sí. Ah, porque. Pero no por la otra vez. No por la otra vez. Hola. ¿Puedes dejarlo? Cuando salga un tamal con hojas. Yo no le di cuenta como el tomillo y el abril. Eso. Cuando miren este video Voy a ver que se miran calidad Todas haciendo tabalitos Miren Tal vez de la otra semana Al otro mes Tranquila señorita Luchi Tranquila señorita Lucía Antes decían que no se llamaba Lucía Que es Luchi Ajá no le diga a Lucía Cuando Miguel la dejaba Acababa de entrar Es que a mi me da pena decirle Luchi Es que a mi me gusta decirle apodo a las personas Ah no es que Miguel no le gusta No No le gusta ponerle apodo No solo a la abeja si le puse el apodo yo a la abeja Porque la abeja se lo ganó Pero por que me puso así Por la agüita Yo todavía le digo Yo todavía le digo abejita abejita le digo yo Dale Porque le dicen abeja puede ir Porque una vez yo hice un reto No era como Estaban jugando Ajá estábamos jugando y yo lo había visto en el Facebook Entonces lo Lo hice Ajá pero era de una abejita Dígalo usted Dígalo usted Si digo yo Yo siempre les hago caso Mucha siempre No a veces es que no me se asustan Bueno no te he hecho caso Matalía vos me decís Deja de molestar a Abelardo Yo lo dejo molestar No me asustan Jajajaja Vaya amiga Porque a mi no me salen así grandes pues Más del otro tamaño Ay Dios Depende de la hoja Marta ya en tu casa no pasó nada por el temblor Vaya con tus papas No No gracias a Dios No Ayúdanme a mis papás No Todo bien Gracias a Dios Nosotras como las Como las otras No como después del temblor A ver Vamos los tenemos Y los vestimos Vamos a ver A mis hijos A mis hijos A todos Es cierto Yo le llamé Yo no le iba a llamar también a la enmienda Pero como mi saldo no tenía Y como los teléfonos que sucede Solo de mi mamá y la de mi papá Hola Dairi dice que llamó a medio mundo También dice Ay Dios Yo también celebro a todo el mundo A vos te llamaron No yo no llamé a nadie Porque yo no sentí Y tenía llamadas perdidas Ay yo ni una Jajajaja Los que han estado preguntando Son los suscriptores Ah si Porque vieron la noticia Y eso si es cierto Ajá Y pregunta ahí Cómo están Ay si Peligroso Un mamá Estaba lloviendo en el Facebook De que dicen que Si hubiera pasado más fuerte Viera nos quedaba Una alerta de tsunami ¿Qué es eso? Ya que si va a salir el máximo ¿Qué? Ajá Si estuve lloviendo en el Facebook De que si hubiera pasado más fuerte Había necesitado una alerta de tsunami Es cierto porque estamos Estamos a la par del mar casi Estamos casi a la par Y varias olas se salieron Del lugar de donde Deberían de llegar O sea se pasaron Ajá Sigo que cuando hay un terremoto Acerca del mar Hacen tsunamis Chocan las olas Entre Se sale el mar Y se juntan Y se juntan Y se juntan O sea que un tsunami Porque La tierra mayormente Solo de agua ¿Sabes que es un tsunami Marta? No, no sé Pero estoy preguntando Es una ola gigante O sea se junta el mar En una sola ola Y se Donde choca Ella se sale Todo el mar Y nos pasa Y van Pues déle que Que el mar es así Está el mar así Cuando hay un terremoto Entonces como que Es una palangana O una piscina Que lo mueve así Grande Entonces ya en vez De ver olas pequeñas Ya se vuelven gigantes Las olas Y ya pasan Durante todo así Y ya se sale el agua Y cubre todo Allá en Tokio En Tokio fue un tsunami Que arrasó Con toda una ciudad O así creo que fue Mira la película Del tsunami Es cierto Que he enterado Están ustedes Y yo no Si yo Como ustedes miran Noticias de plano Si Sonora De la noticia Yo no miro Noticias No Solo pasó El Teblor Y perdimos La tele Y no No estaba pasando Mal ¿Por qué te da Veo escuchar La noticia Para mí? Sí Además Que en mi Terremoto No Yo escucho En el radio Pongo el radio Y escucho Sonora La noticia Ay Dios mío Bueno Entonces así es Como Lucha Están volviendo El tamal Ya le pusiste El patashe Te va Ya le puse El pañal El patashe Y tenemos también Le paso Acompañándonos hoy El día de hoy A la prima de Marta Lidia Que es Yesenia Yolanda 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 ¿Cómo es? Yolanda 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 Es que Miguel Se lo cambió El nombre Eso es cierto Vaya Te voy a cambiar El nombre No vamos a ir a comprar Unos adornos Para adornarle Aquí al niño Muy bien Y se lo vamos a hacer Ok